Así que bueno, ya queda menos. Ahí está la foto entonces, muchísimas gracias. Y ahora llamamos a Cedric Vidal y con esto terminamos el evento. Prácticamente con el grupo, así que bueno, preparándome para volver mejor canto. ¿Con cuántas personas te esperan justamente ese regreso? Sabes que la UTE necesita también, ¿no? Los Santos. Y con todas, el jugador de fútbol es feliz adentro de la cancha. Y yo hace cinco meses que no juego, así que imaginate cómo estaré, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Estamos expuestos a esto, ¿no? Y bueno, la verdad que, como te digo, feliz de poder estar de vuelta adentro del Verde Césped. Contento, contento, la verdad, como te digo, de poder estar en el Verde Césped de vuelta. Muy bien, ¿qué hago con ustedes para este fin de fiesta entonces, nuestros amigos de Los Santos? Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, antes que nada, agradecer a Ama por hacernos parte de este sueño aquí en Palau. Y bueno, la verdad que ha sido un poco irregular, ¿no? Han habido partidos muy buenos, que la verdad que merecíamos ganar. Y partidos que no se jugó bien y bueno, y perdimos. Pero bueno, hay que mirar hacia adelante ahora. Quedan un par de partidos. Fue esta la DJ. Sé que estamos afuera de Sudamericana hoy, si no me equivoco. Pero estamos ahí, estamos ahí cerquita. La idea, obvio, que es campeonar. Hay campeón de clausura. Pero si no se logra, es entrar a una copa, que es lo más importante a mí. ¿Clásico una oportunidad para volver? ¿Clásico podría ser una oportunidad para volver? No, no, no. Descartado. Volvería después de voy, si todo marcha bien. Con el Atlético Bravo. Una última. ¿Cuánto se sufre fuera de las canchas? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto se sufre fuera de las canchas? Mucho, mucho. Como te decía recién, yo soy feliz adentro de la cancha, que es lo que más me gusta hacer. Y hace cinco meses que no lo puedo hacer. Van a ser seis cuando vuelva, si los quiere. Así que bueno, estoy feliz de volver a tener contacto con la pelota, con entrenar con mis compañeros, que es lo que más me gusta. Y bueno, preparándome para volver mejor que antes. Y va a ser así, voy a volver mejor que antes.